Partieron, Amor en Silencio en la delantera, segundo Indy Black, está a corta distancia, tercero Chimuelo por fuera, cuarto, más abierta Lucy Divina, está al tercer lugar. Mantiene Amor en Silencio en el primer lugar, en la curva de los 900, segundo Lucy Divina, está a corta distancia, queda en el primer lugar. Segundo Amor en Silencio, tercero Indy Black, está al segundo lugar, cuarto Chimuelo en el quinto Ocean Cathedral, sexto Agusquí, séptima, ella está conmigo. Penúltimo Prometheus, último a un cuerpo, usualmente entrando a tierra derecha, mantiene Lucy Divina en el primer lugar, dos cuerpos, segundo Indy Black, tercero por fuera Ocean Cadera, cuarto, más abierto Chimuelo en la quinta ubicación. Agusquí, sexto usualmente por el lado interior, van a enfrentar los 400, Lucy Divina mantiene el primer lugar, dos cuerpos, segundo se ubica Indy Black, tercero Ocean Cadera, cuarto Chimuelo en el quinto. Agusquí, sexto usualmente por el lado interior, las tres últimas ubicaciones quedan, ella está conmigo, Prometheus, Amor en Silencio, 200 metros finales y Lucy Divina mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja, seis cuerpos, siete cuerpos, segundo Agusquí, tercero usualmente, cuarto por fuera Ocean Cadera, quinto Indy Black, mantiene fácil el primer lugar, Lucy Divina y gana Lucy Divina, Agusquí, tercero usualmente, cuarto Ocean Cadera, quinto Indy Black, en el sexto queda ella está conmigo, después viene Prometheus, Chimuelo en la última ubicación, Amor en Silencio. ¡Gracias! ...los 400, Lucy Divina mantiene el primer lugar, dos cuerpos, segundo se ubica Indy Black, tercero Ocean Cadera, cuarto Chimuelo en el quinto Agusquí, sexto usualmente por el lado interior, las tres últimas ubicaciones quedan, ella está conmigo Prometheus, Amor en Silencio, 200 metros finales y Lucy Divina mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja, seis cuerpos, siete cuerpos, segundo Agusquí, tercero usualmente, cuarto por fuera Ocean Cadera, quinto Indy Black mantiene fácil el primer lugar, Lucy Divina y gana Lucy Divina, Agusquí, tercero usualmente, cuarto Ocean Cadera, quinto Indy Black, mantiene fácil el primer lugar, Lucy Divina y gana Lucy Divina, Agusquí, tercero usualmente, cuarto Ocean Cadera, quinto, Quinto Indie Black, en el sexto queda y está conmigo. Después viene Prometeo Chimuelo en la última ubicación, Amor en Silencio.